¿Qué sucedería si seleccionan a otro personaje como guerrero dragón? Parte 1. Tigresa. Una guerrera feroz, disciplinada y astuta, siempre lista para la lucha. La representante principal del estilo de pelea del tigre caracterizado por la fuerza, la agresión y el ataque animal. Tigresa tiene un liderazgo natural que le permite tomar decisiones rápidas y efectivas incluso en situaciones de alta presión. Tigresa podría considerarse como la contraparte de Tai Long y uno de los motivos principales por los cuales la historia quiere mostrarnos que a pesar de que Tigresa tuvo la misma vida de Tai Long, o peor, ella nunca se dejó dominar por la ambición o el odio cuando fue rechazada. Sin embargo, las razones por las cuales no califica para ser guerrero dragón son su rigidez y falta de flexibilidad en su enfoque, lo que la convierte en una maestra con poca creatividad y con mucha dificultad para adaptarse a situaciones cambiantes. ¿Y tú qué opinas de una Tigresa como guerrero dragón? Parte 2 en el comentario fijado.